Entonces, el estudio que vamos a realizar ahora, o que se va a firmar el día viernes, se va a firmar en Sao Paulo, con la presencia de ejecutivos de Electrobras y ejecutivos del BID también, porque es parte de una cooperación por parte del BID para este estudio también, nos va a permitir completar, digamos, tener la figura completa sobre una futura exportación de electricidad de Bolivia hacia el Brasil. Este contrato que será firmado entre Bolivia y Brasil para la posible exportación de energía eléctrica por parte de nuestro país, permitirá conocer las características de las líneas de interconexión, posible inversión, impacto social y otros. ¿En qué consiste este estudio? Básicamente es un trabajo de establecer cuáles son las líneas de interconexión que nosotros deberíamos construir desde Bolivia hasta el Brasil, estableciendo exactamente cuáles son los puntos de interconexión entre el sistema eléctrico boliviano y el sistema eléctrico brasilero para lograr la interconexión eléctrica. Importante mencionar que la inversión total se proyecta que sea de 704 mil dólares, de los cuales 400 mil dólares serán otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo BID y 152 mil dólares por ENDE y los restantes 152 mil dólares por Electrobras. Hay que tomar en cuenta que también el sistema eléctrico brasilero tiene un nivel de frecuencia distinto al nuestro, desde 60 ciclos nosotros manejamos 50. Este estudio también nos va a establecer cuál es la solución técnica más conveniente y de qué capacidad para lograr, digamos, superar esta barrera del ciclaje. Este estudio será ejecutado en un plazo de 15 meses desde la firma del contrato de estudio mediante un consorcio de tres empresas, dos españolas y una argentina. Bolivia apunta a la exportación de energía eléctrica desde esta gestión, para ello agiliza la ejecución de diversos proyectos de generación de energía eléctrica en diversos departamentos.